Abre el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa El sol pasó en mí Y mi corazón vuelve a latir Y te renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Volve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder enviaste Tu poder enviaste Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Que me sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y te renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Porque te espera Volve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder enviaste Tu poder enviaste tu vida Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder enviaste tu vida Espíritu de Dios me da mi vida Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Luke Que destile sobre mí Tu poder enviaste tu vida Y al desierto vida Dios Voy a venir